¿Quién otro que Richard Rawlings de Gas Monkey Garage para fabricar una Ferrari testa rosa 100% eléctrica? Después de tantos años, Richard fue capaz de crear varios proyectos que resultaron bastante icónicos, como por ejemplo la Ferrari F40 negra, por lo que todos ya conocemos el nivel de su trabajo. Ahora Rawlings apuesta por convertir una testa rosa a eléctrica, y no solamente eso, sino que busca ganarse de Joe Zima haciendo de este modelo un ejemplar único. De por sí, el hecho de ponerle baterías a un clásico italiano de este calibre es más que debatible, y seguramente sea un crimen para varios. Pero no contento con eso, Richard tiene varias ideas más. Para este nuevo proyecto, que empezó hace muy pocas semanas, tiene en mente fabricarle un interior nuevo, pintarlo de blanco, y lo que nadie se imaginaba son dos cosas. Por una parte, quiere cortarle el techo y sacarle las ventanas para hacerle una especie de convertible continuo, puesto que el techo no se va a poder volver a poner. Y por otra parte, quiere posicionar el volante y el asiento del conductor en el centro y el interior, al estilo del McLaren F1 de los años 90's. La testa rosa es una leyenda irreemplazable del mundo automotor. Introducida en 1984 y diseñada por Pininfarina, equipaba originalmente un motor V12 plano en posición central de 4.9 litros. Según el año, producía entre 390 y 420 caballos, y podía pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en alrededor de 5 segundos. Cifras que muy probablemente queden arrasadas por el nuevo performance eléctrico que Gas Monkey le va a dar. Después de más de 10 años de producción y varias versiones, se fabricaron un total de poco más de 7.000 unidades. Y para calmar a todos los que desaprueben con furia esta idea, expliquemos mejor cómo surgió este proyecto. Resulta que Richard, por junio de este año, viajó a Irlanda para comprar no uno de estos modelos, sino cinco. Tanto él como su amigo Chris viajaron más de 7.000 kilómetros para poder ver estos ejemplares. Uno de estos estaba en buenas condiciones, mientras que los otros cuatro necesitaban bastante tiempo, plata y cariño. Resulta que eran los vehículos utilizados para firmar la película de ciencia ficción Infinite, protagonizada por Mark Wahlberg. Es por eso que incluso uno de los Testa Rosa tiene marcas de bala por toda la corcería. Después de días de negociación, Richard terminó comprando los modelos y mandándolos a Estados Unidos. El proyecto fue denominado Testa, proveniente obviamente de Testa Rosa y de Tesla. Y resulta entonces ser la intención de Gas Monkey de revivir un modelo clásico, pero de una manera muy diferente. Estos autos de por sí estaban tirados y hayan sido muy maltratados durante la filmación, por lo que ahora les toca una segunda oportunidad. Obviamente un proyecto de este porte no va a ser nada fácil para el equipo. Van a tener que fabricar varias piezas y solucionar muchos problemas durante el camino, pero el resultado puede ser espectacular. Richard también comentó que la idea es equipar la batería, el motor y demás en la parte trasera, para así mantener la distribución de peso original del auto, que dicho sea de paso, va a ser una de las pocas cosas originales que le quede. Conociendo al equipo, yo pongo las manos en el fuego para decir que muy probablemente, dentro de unos meses les voy a estar mostrando un resultado final fuera de este mundo. Por lo pronto queda esperar y dejar a los monos hacer su trabajo.